Este video no es apto para menores de edad porque voy a hacer chistes muy subidos de tono así que si eres menor de edad, por favor, sal de aquí y ve otros de mis videos pero si ya eres mayor de edad y ya sabes de qué estoy hablando, pues quédate y empecemos Hola mis amores, yo sé que a todos nos ha pasado que algún hombre en nuestra vida tiene una opinión sobre nuestro maquillaje me gustan desmaquilladas, me gustan naturales y cuando lo ven a uno desmaquillado, estás enferma porque no te pones un poquito de corrector y lo que yo normalmente diría sería no me importa, déjame en paz pero el día de hoy le vamos a hacer caso a esas opiniones y las voy a poner en esta carita así que el día de hoy les voy a traer Tinder Escoge Mi Maquillaje Y mis amores, les presento a Bruce Hola Bruce El barro que nos va a acompañar durante todo este video Este formato de video lo vi en el canal de Mikey o Glamangor les voy a dejar el video por aquí y en la cajita de descripción y ella instaló Tinder y pagó por todos los likes ilimitados pero o sea, yo no tengo tanta plata como para pagar likes ilimitados para un video así que lo que hice fue instalar Tinder y crearme un perfil falso hace como 4 días con el nombre de Cristina Suárez así que si les ha aparecido alguna Cristina Suárez en Facebook es por eso y me he dedicado a dar un montón de corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos y cuando se me acaban, espero las 12 horas y vuelvo a dar de corazoncitos un montón así que tenemos 99 matches para preguntarles sobre el maquillaje de hoy y en la descripción puse exactamente lo mismo que el perfil de Mikey y puse me gustan los hombres que saben lo que quieren para capturar un montón de respuestas y mis amores, para saber si me aplico primer o no me aplico primer no sabía exactamente qué decir y como estos dos primers son para tapar poros que tienen que ver con la textura pues voy a preguntar si les gusta texturizado o normal ustedes saben en qué se puede interpretar esa pregunta pero bueno, veamos qué responder cuando me refiero a texturizado me voy a quedar sin primer para que se vea mi textura facial y cuando me refiero a normal o liso es cuando voy a usar primer para que la piel me quede completamente lisita ok, estoy abriendo los chats porque ya muchos me habían escrito y lo que me dice es lo que quiero, encontrar por fin una verdadera nalgona de Cali hasta podría pagar, humildemente humildemente, o sea oh fuck ay, lástima porque yo no soy nalgona ay, ya nos respondió el primero y dice, normal, como tú prefieras y tú, o sea que nos vamos a quedar con liso o sea que vamos a aplicar primer pero no sé cómo hacer que escoja a ver Ame sería como con amor y Sammy sería sin amor con amor o sin amor pregunte, vale ay Dios, me siento tan mal preguntando esto me siento súper incómoda creo que me estoy poniendo roja me estoy muriendo de la pena estoy rogando, implorando que yo no me encuentre a nadie de estas personas en mi vida real porque me voy a morir si eso me pasa ay, Cristian por acá dice hola amada mía mmm, ¿qué tal? está muy pasado mi amor bueno, yo creo que me va a tocar empezar a hacer otras preguntas para las cosas que van más adelante porque estos manes están demorando en responder yo no puedo esperar toda la vida y primero quiero saber si ellos escogerían un acabado mate o un acabado luminoso así que para el acabado mate voy a decir que si prefieren la montaña y para el acabado luminoso voy a decir que si prefieren la playa porque ustedes saben que uno en la playa suda un montón así que pregúnteme ya nos respondió Jorge y nos dijo que con amor así que vamos a utilizar el primer de Ame y el primer lo voy a concentrar en esos lugares donde tengo los poros hiper gigantes y lo voy a presionar contra mi piel y el resto lo difumino hacia los laditos y nuestro amigo Jorge nos dice que prefiere las montañas y vamos a decirle que si prefiere el 1 o el 2 o sea, estoy sudando porque para las cejas no sabía qué preguntar y me inspiré también en el video que hizo Mikey así que voy a preguntar si las prefieren peludas, normales o peladas me siento horrible preguntando eso me da asco ay no, este me rompe el corazón hola, que emoción poder escribirte por aquí señorita soy Luigi, mucho gusto el todo, todo digno, todo respetuoso y yo le respondo prefieres pelada, normal o peluda bueno, yo creo que nos va a tocar avanzar porque ellos están tomando toda la vida en responder así que esta decisión la voy a tomar yo amo tanto la cobertura de esta base que espero que sea tan alta como para cubrirme lo roja que me estoy poniendo con estas preguntas que vergüenza ya este juego no me está gustando porque me están saliendo muchachos que me parecen lindos y que el perfil se ve lindo y que es como, estoy arruinando todas mis posibilidades con ellos porque yo uso Tinder en la vida real y me van a ver con otro nombre y otra foto mis amores, les cuento que se me crasheó totalmente la app de Tinder se bloqueó, no me quería dejar ni recibir mensajes ni mandar mensajes ni nada así que estoy retomando este video unos días después y nuestro amigo Bruce se pasó desde acá hasta acá así que todavía nos va a acompañar en este video y voy a retomar todo el maquillaje que ya me había aplicado para que empecemos este video ya listo, tengo la base, tengo el primer y tengo listo Tinder que ya funciona me voy a morir Daniel dice hola, a mi me gusta pelada pero hay manes que les gusta con diseño o peludas a ti como te gusta o sea que me tengo que quedar sin cejas no, me les tengo que tapar no sé qué hacer peladas peladas son wow no no, 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 no quiero si les soy honesta yo no me imaginaba esto pensé pensé honestamente que iban a decir normal o con algún diseño no sé por qué pensé eso porque es que hice match con un montón de personas mayores como mayores de 30 y de 40 y normalmente o al menos yo creo que a esas personas no les importa si está pelada eso es como una cosa más de los jóvenes no sé no sé y no me esperaba esto me siento horrible ok cuando puse prefieres colombianas o extranjeras Samuel me responde ¿por qué buscar afuera si en Colombia están las mujeres más hermosas? así que vamos a usar sombras de marcas colombianas acabo de leer una respuesta a la pregunta de si normales, peladas o peludas y dice hola, buenos días me gusta con el corte Hitler y no tengo ni idea que es eso así que lo vamos a googlear ¿será que se refiere al corte Hitler? ¿al cuadradito? ay, horror no me pongo un pedacito una eternidad más tarde tuve que parar un segundo porque me reí tanto que me dio una tos de eso que no para y no para y no para y ya me estaba ahogando así que voy a ubicar la mitad de mi ceja y voy a tratar de quitar en esa parte el corrector de los pelitos creo que nunca me he sentido tan hermosa como me estoy sintiendo ahorita no me puedo tomar en serio con estas cejas les juro que no me puedo tomar en serio vamos con la siguiente pregunta yo le pregunté estoy dudando si me pinto el pelo de rojo ay, ok, esa era para la peluca estoy dudando si me pinto el pelo de rojo o me quedo así ¿tú qué opinas? entonces él dice el negro es muy lindo porque eres de test blanca no de test con zeta de test blanca se te ve mejor pero si quieres rojo yo te apoyo creo que se está como muy... no sé veamos otro chat si él dice rojo es chévere da un toque rock ok, él sí nos dio una opinión segura así que voy a ir a ponerme mi super peluca roja y vuelvo en estos momentos estoy rogando que mi vecina que vive aquí al frente y siempre se asoma cuando estoy grabando esta vez por favor no se asome porque me va a ver así bueno, la peluca se ve linda de lejos porque de cerca está tanto pero las cejas y David nos dice a la pregunta de cuál es tu color favorito nos dice el azul y el tuyo vamos a escoger tres colores y con esos tres colores me voy a hacer el maquillaje hoy así que ya tenemos el primero que es azul no puede ser le escribí a José hola ¿te gustan más blanquitas o un poco bronceaditas? para lo del bronce y él me responde me gusta qué p*** rico ok hice esta pregunta para ver qué tanto iluminador me ponía entonces escribí hola ¿te gusta suave o como los dioses? y yo pensé que todos iban a responder como los dioses y tenía listo mi super iluminador y me escribe suave jejeje hi a mí me gusta como los dioses pero pues bueno le vamos a hacer suavecito creo que el iluminador más suavecito que tengo es este delinatoro que viene en polvo es supremamente sutil y lo vamos a aplicar en la carita o sea yo me pongo horriblemente mal las pelucas ¿qué onda con mi oreja? se está muriendo siéntate ahí y listo así quedamos con el iluminador es bastante suave bueno ahí siento que se ve potente en cámara pero en realidad en persona es una cosa suavecita súper bonita ay pero estos muchachos solamente tienen un color favorito a todos les gusta el azul que ¿cómo se dice? heteropatriarcales ay horrible y este muchacho Kevin nos dice que le gusta el rojo así que quiero ver cómo voy a combinar rojo con azul en los ojos pero vamos a continuar ya tenemos nuestro segundo color Gerson nos dice hola azul aburrido y a Juan Pablo le gusta el negro así que me voy a hacer un maquillaje con azul, rojo y negro y creo que ya sé lo que me voy a hacer porque voy a hacer un poquito de trampa y es que el azul tiene un gradiente de color el rojo tiene un gradiente de color y el negro pues es negro unos momentos después y para los colores azules y rojos me acabo de armar unas paletitas con el resto de mis paletas de las de Caprica así que me armé dos creo que me manché la blusa me armé estas dos esta con tonos rojos y esta con tonos azules a ver qué tal me sale la combinación no es que no voy a poder hacer nada que se ve lindo con esta cera este azul siempre lo quise usar porque siento que se ve súper bonito pero no sé si poner el rojo por debajo o difuminar el azul con el rojo bueno me da pánico pero creo que me voy a difuminar con el rojo aquí en la mitad está quedando súper loco pero honestamente me está gustando entonces voy a poner un rojo más oscuro ahí en la cuenca la verdad me está gustando o sea se ve súper raro pero me gusta no sé si es que soy masoquista o qué voy a ponerme azul clarito en el lagrimal y voy a aplicar en el párpado de abajo un azul brillante quiero que todo arriba sea mate y abajo sí le quiero poner brillántico se ve extremadamente rara esta vaina y ahora sí voy a ir a la paleta de Sammy y voy a oscurecer toda la orillita con el negro honestamente aquí entre ustedes y yo y que no salga de Latinoamérica me gusta este maquillaje o sea no pensé ay pensé que se iba a sobar la vecina pero era una planta no pensé que me iba a gustar y si tuviera las cejas completas yo creo que sí me gustaría ahora sí vamos a la última parte que son los labios así que la siguiente persona que me responda la pregunta del color favorito ese es el color que vamos a usar en los labios ¡ay! ¿qué es esto? o sea todos decían negro, rojo, azul negro, rojo, azul y cuando tengo que escoger labial viene Pipe y me dice verde y el tuyo ¿de dónde eres? ¡verde! ¡ay Dios! lo único verde que tengo es de una colección que me regaló una amiga y es de Wet n' White y la tengo súper polvorosa porque quiero hacer labial verde o sea no mis amores la próxima vez que un hombre les diga cómo se deben maquillar recuerden que este podría ser el resultado así que siempre hagan lo que a ustedes les dé la gana y no lo que a nadie más les dé la gana y este fue ya el resultado de Tinder escoge mi maquillaje déjenme en los comentarios todas las ideas locas que se les haya pasado por la cabeza y cómo habrían hecho ustedes las preguntas eso fue lo que más me costó hacer así que quiero saber cómo hubieran hecho ustedes las preguntas recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡chao!